¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette Z06 C8, como dice el título aquí, casado a toda velocidad bueno, el que está llamado a ser el verdadero killer de las máquinas super deportivas europeas de parte de la compañía estadounidense Chevrolet, volvió a ser avistado con su nuevo bloque tipo V8 de 5,5 litros con cigüeñal plano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, después de la presentación y con posterior aterrizaje de la nueva generación C8 del famoso modelo super deportivo estadounidense Chevrolet y su inédito motor central trasero, se ha especulado bastante sobre cómo se trasladará a esta nueva fórmula las versiones más deportivas de este genuino super deportivo estadounidense ya sea en su posiblemente de nuevo más extrema versión ZR1, de la que ya se habló hace un tiempo o a la más popular, la versión Z06, que está llamada a ser el siguiente paso dentro de la gama Corvette bueno, la verdadera apuesta por la compañía americana pasa también para mirar con armas de sobra a las grandes máquinas super deportivas europeas con motor central trasero, un modelo que después de muchos meses ya se ha ido vuelto a cazar en la ruta bueno, en su nueva aparición la nueva versión más deportiva de la nueva máquina C8 Corvette con permiso de un hipotético ZR1 todavía está contando con una densa capa de camuflaje que apenas permite ver sus detalles que aunque sí se aprecia una postura mucho más musculosa con unas ruedas más anchas que las de la versión Stingray que seguramente van a esconder bajo esta tapa unas llantas con fibra de carbono que van a ser más ligeras también llama la atención que este prototipo que fue fotografiado cuenta con una salida de escape diferente a la de las otras unidades del futuro modelo Z06 que se han cazado en las rutas optando por un formato muy similar al del C8 estándar con dos pares de salidas de escape en los lados en vez del formato que ya se había visto en otras ocasiones con fórmula de cuatro salidas de escape redondas en la parte central de la zona posterior bueno, un cambio que va a poder significar o que bien Corvette descartó finalmente esa fórmula o bien simplemente se está ante un prototipo que es más antiguo en cuanto a su bloque los espías de este medio Carand Driver se refieren a un rugido agudo de su motor que no parece nada que se haya visto dentro de la familia Corvette hasta el día de hoy algo que refuerza la teoría en que Carand Driver lleva mucho tiempo sosteniendo de que este nuevo Corvette Z06 se esconde en su parte posterior un motor que a diferencia del C8 básico será un bloque tipo V8 de 5,5 litros y también va a poseer un cigüeñal plano que está basado en el que emplea el nuevo Corvette Z8 o sea C8R de carrera así que de nuevo va a ser totalmente atmosférico lejos de los tecnicismos esta configuración del tipo V8 significa que se va a poder disfrutar de una intensa y aguda melodía al rondar las 8600 revoluciones por minuto que va a llegar acompañada de al menos como potencia 600 CD bueno, esta hipótesis comenzó a hacerse manfactible después de haber sido capturado en enero a otros prototipos del modelo Z06 mientras que subía por una carretera de montañas a las afueras de la ciudad de San Diego en el estado estadounidense de California el video que fue publicado en la red social Facebook en un grupo de dueños de máquinas Corvette deja ver y especialmente escuchar a esta máquina deportiva liberando un sonido que es más agudo y suave en el que se ofrecería de tratarse de un de aún más compacto bloque tipo V8 con cigüeñal cruzado como por ejemplo los que utilizan los Ferrari bueno, se espera también que este V8 Flat con motor que este V8 Flat con 5,5 litros de capacidad sea el mismo que equipe la futura versión híbrida enchufable y el ZR1 solo que en estos dos casos además van a contar con la ayuda de la turboalimentación en el caso del modelo ZR1 que va a tener dos turbocompresores va a permitir que tenga como potencia total 800 CD en el caso del modelo de la versión híbrida se habla incluso de que esta misma fórmula esta misma fórmula va a estar añadiendo un profulsor eléctrico equipado en la parte frontal que podría alcanzar como potencia 1000 CD y con esto me despido adiós, que me fuera, chao